que se instalen y estrenen en funcionamiento los sistemas de protección municipal, que deben también establecerse, cada una de las actividades relativas deben establecer qué instituciones van a ser parte de este sistema municipal. Más adelante veremos los términos de este sistema municipal. En la 1 de diciembre, principios de diciembre, deben elaborarse y comunicarse el Programa Nacional de Protección a la Infancia, que establece, digamos, la guía o la ruta de navegación y establece la Política Nacional de Protección a la Infancia, que debe desencadenarse tanto en lo que representan las instituciones nacionales, las instituciones de las entidades relativas y las instituciones municipales. El Programa Nacional es el término de la ley, el documento que debe establecer la Política Nacional para proteger, promover y defender los derechos de niñas niñas y adolescentes. Y que debe tener, obviamente, la participación de todas las instituciones, de la sociedad civil y, sobre todo, la opinión de niñas niñas y adolescentes en cumplimiento del derecho de participación. La siguiente, por favor. Bueno, queremos que este mecanismo más efectivo o el avance más significativo que ha tenido México a partir de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que especialmente en este año cumple 25 años de haber sido ratificada por este país. La siguiente. La misma, consideramos que tiene un impacto para más de 40 millones de niños y niñas que viven en México o que transitan por México cuando se trata de niños y niñas migrantes o extranjeros y que cumplirían la elaboración de cumplimiento de esta ley adecuadamente con muchas de las recomendaciones que ha establecido el Comité de los Derechos del Niño al Estado mexicano. Las principales recomendaciones de este destino es la necesidad de que no lo cuente con un sistema de protección integral de derechos de infancia y de adolescencia. Vale decir que en mayo próximo, en un par de meses, el Estado mexicano comparece ante el Comité de los Derechos del Niño, que ya ha presentado México sus informes en las cuales reporta los avances que ha tenido en materia de las recomendaciones que anteriormente le formó el Comité de Derechos del Niño y que sin duda una, digamos, de las grandes contribuciones y de las grandes evidencias que el Estado mexicano puede ofrecer ahora al Comité y decir que avanza hacia la ruta adecuada o que está en el camino adecuado, en el horizonte adecuado, es haber promulgado esta ley general y que se encuentra en un adecuado estado de implementación. Por eso la importancia de que esta misma responsabilidad sea asumida por los tres niveles del gobierno, por el municipio y por las entidades que se refiere particularmente. La siguiente. ¿Cuáles son, digamos, las grandes diferencias en términos normáticos entre que tengamos ahora una ley general y una ley, y lo que teníamos antes, que era una ley general de protección de niñas y niñas adolescentes? Sin entrar mucho en pantalla, lo que me gustaría destacar es que uno de los aspectos más relevantes que tiene la creación de una ley general es que la ley general es obligatoria para todas las autoridades de los tres niveles del gobierno y de los tres poderes públicos, para los municipios, los estados, la federación, para el poder educativo, para el poder judicial y para el poder ejecutivo. Dos, que remula, tras la reforma constitucional de 2011, una competencia concurrente, una competencia concurrente que es la atención adecuada a los derechos de niñas y niñas y adolescentes, que se encuentran en la ley constitucional y que corresponde y que es una responsabilidad de los tres niveles del gobierno. La ley general de los derechos de niñas y adolescencia es jerárquicamente superior a las leyes locales, a las leyes municipales, no por el hecho, digamos, de esta perspectiva que señala de la pirámide normativa, porque sea efectivamente jerárquicamente superior entre los normativos, sino porque, sobre todo, remula una competencia...